Y ahora vamos con esta historia que en realidad ha sorprendido a muchos. Esta pequeña que es madre de trillizos, imagínense ustedes, rodeada de la pobreza, pero sobre todo de esas faltas de oportunidades que se tienen. Nuestro corresponsal en Totonicapán nos ha encontrado esta noticia, esta historia, y hoy se la queremos presentar. Ella no quiere contar su terrible historia, solo piensa en darle un mejor futuro a su pequeña hija y salir avante de esta preocupante situación. Si voy a luchar por ella, le quiero dar un futuro, yo quiero que ella cuando crezca, yo quiero que sea doctora cuando crezca ella, quiero que para que cura a los enfermos. Vive junto a sus padres en condiciones precarias en la parte alta de Momostenango. Su caso ha impactado la sociedad en general y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia en esta región. Pero a pesar de todo, cuenta con el apoyo de sus padres. Sí, nosotros lo, gracias, nosotros la apoyamos. Estoy muy feliz, feliz con mi hija. Estoy feliz con ella porque mis padres me están ayudando. Mi mamá siempre me ha dicho que me va a cuidar mi nena. Para su recuperación es atendida en la clínica de atención a la víctima que funciona en el Hospital Nacional de Totonicapán y que no ha dudado en brindarle el apoyo necesario. La paciente ya se encuentra estable juntamente con su niña. Está siendo apoyada por su familia. Sus padres han sido muy responsables al momento de traerla al hospital. Han sido muy cumplidos con las citas, tanto ginecología, pediatría como psicología también. Sí, yo quiero que me den un apoyo con ella. No sé, tal vez yo quiero pedir ayuda a ellos porque nosotros no tenemos mucho dinero para comprar esa leche porque cuesta 135 pizzer. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Sorprendente este caso, pero imagínense ustedes, hablemos de estadísticas. ¿Cuántos se han reportado de estos casos en nuestro país? Bueno, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, de enero a junio, se reportan 25.402 embarazos de menores de 10 a 17 años. De 10 años hay 8 casos, de 11 25, de 12 77. También de 13 años se tiene el reporte de 307 casos. De 14 años hay 1.058 y se tiene también 4.611 embarazos de adolescentes de tan solo 15 años. Así como usted lo escucha, estos son los reportes que da a conocer esta organización. Sin embargo, sabemos que también hay muchos casos que no se dan a conocer, que viven callados en la sociedad y que son estas niñas, estas menores, que están sufriendo las consecuencias. Niñas criando niños.